Temas económicos y como dijo también el chico, al otro día hay que pagar esa deuda sí o sí. ¿Y qué significa eso? Si no la pagan, el lío que pueden meterse, ¿no? Es una adicción, una tremenda adicción, igual que la adicción al alcohol y otras adicciones. Así que si usted es una persona que tiene ese problema, pues busque ayuda, que esa ayuda está ahí para ustedes. Y más adelante vamos a tener esa segunda parte del reportaje, así que quédese con nosotros. Vamos a hacer una pausa ahora mismo. Darles las noticias hoy, miércoles 21 de febrero, junto a mi compañera Damaris Díaz. Muy buenos días, ya no tan un gusto siempre saludarlos. Llegamos a la mitad de la semana y estamos felices de estar con ustedes aquí para traerles todas las noticias. Un miércoles fabuloso, una mañana fría, pero sabrosa y siempre en buena compañía. Lulu Gómez con el informe del tráfico y el tránsito. El tránsito y Lucrecia Burchard para contarnos este frío, cuánto tiempo va a durar. Ya estamos cansados, sentimos que la marmota nos mintió. Se ha hecho muy caro. Él me mintió. Él me dijo que venía la primavera. Ya viene, ya viene. Viene menos de que. No ha llegado lo suficiente. Oigan, esperemos que para el 9 y 10 de marzo, que son los días del concierto de Don Omar, ya haya solazo y calor. Vamos a estar regalando boletos aquí en este noticiero en un ratito, así que estén bien pendientes para que participen y ganen boletos. Hay que salir el sol para que podamos cantar. ¡Salió el sol! Hoy no va a salir tanto, hoy no va a salir tanto porque tenemos regreso de nubosidad, pero también tenemos...